Está alimentándose la tortuga, se alimenta de lechuga y salen a buscar el alimento por doquier para su sustento y supervivencia. Las mariposas liban aquí también el néctar de estas flores, los observamos buscando su alimento. Bueno, esto es un árbol hermoso, aquí se observan los frutos parecidos a una pera, una manzana. Aquí también vienen los insectos a alimentarse, estas larvas vienen aquí en la fruta y se alimentan de ella, allí se desarrollan alimentándose de la fruta. Las hormigas en el invierno recolectan comida para invernar, valga la redundancia. Aquí lo observamos buscando su hábitat natural. Vamos a este perrito también, este perro buscando la comida. Aquí observamos también esta variedad de loros, periquitos. También alimentándose. Aquí tienen sus alimentos y lo mantienen allí en el rumeo, cuando la temperatura está alta, buscan la sombra. Pero mantienen masticando. Las aves buscan su alimento en este ecosistema. Ahí se alimentan de pequeños peces, de renacuajos y más animales que habitan en este ecosistema. Las hormigas buscan también su comida aquí, donde hay desechos orgánicos. Al igual que las mocas. Al igual que las mocas. Sí, vamos a hacer sus abiertas 체ículas. ¡Gracias!